armas y militaria el canal de barística de la república argentina bueno hoy él ilustra nuestro vídeo esta hermosísima bayoneta de fusil fal que incluso tiene su tal y así que está muy bonita bueno este es un vídeo en el cual no vamos a hablar puntualmente de armas o por lo menos no vamos a hablar puntualmente de algún arma en particular sino que vamos a hablar de lo que está aconteciendo en la república argentina y porque lo hago por la gran cantidad de llamados y consultas que estoy recibiendo entonces creo que tengo la obligación moral de hacer este comunicado como comunicador social que soy tengo un canal de youtube casi 17 mil suscriptores me parece que corresponde que haga este vídeo independientemente de que después la gente lo mire no lo mire le guste o le guste yo tengo la obligación moral de hacerlo antes que nada voy a dar la fecha hoy es 24 de julio del 2022 hace pocos días subí un vídeo hecho los primeros días del mes de julio que hablaba sobre lo que está ocurriendo en el anmac ex renar por la falta de insumos para imprimir las credenciales o sea no tienen el soporte papel es un vídeo que tuvo muchas visualizaciones recibí también muchas críticas como siempre hay gente que no escucha lo que yo digo y se imagina lo que yo dije o fabula lo que yo dije o pienso yo quiero decir entonces me tildan de macrista kirchnerista fascista bonapartista y qué sé yo cuántas cosas más ustedes saben mi opinión los que saben y siguen el canal saben que yo digo sostengo y repito que la peor gestión de la historia en el organismo del renar la hizo se hizo durante el gobierno de macri puntualmente con la señora natalia gambaro ellos tenían aparte de un plan delictivo porque fue lo que hicieron con 10 consulting de hecho natalia gambaro está multiprocesada y gente de su confianza como el señor dini que propuesto en la sucursal de córdoba tuvo preso está preso procesado también bueno y provocaron la caída del 40 por ciento de los legítimos usuarios de la argentina lisa y llanamente siguiendo su plan de desarme ahora esto me transforma a mí en kirchnerista no no me transforma en kirchnerista que yo diga que no me gusta el hb no quiere decir que me gusta el cáncer que yo diga que no me quiero morir ahogado no quiere decir que me quiere muy atropellado por una locomotora son dos cosas diferentes yo estoy a esta descripción de lo que sucedió la gestión de natalia gambaro 2016 2018 en el atmac fue lamentable lamentable y tuvo todo el apoyo político y también tuvo el apoyo de muchos periodistas como el señor lanata que le dedicó una vez un programa un capítulo de su programa de televisión para justificar las tropelías que hacía esta señora ahora eso hace que esta actual gestión en el atmac sea un dejo de virtudes de ninguna manera no lo es es una catástrofe lo que está pasando persona una catástrofe lo que está pasando en el país y ahora vamos a hablar un poquito sobre la situación nacional me preguntan y voy a ser claro y sincero con todos ustedes qué va a pasar si hay saqueos que tengo que hacer cómo me tengo que preparar y precisamente vamos a hablar en este vídeo sobre cómo se tiene que preparar el legítimo usuario en una hipotética situación de descontrol social vamos a hablar puntualmente de ese tema antes que nada vamos a decir que a los problemas económicos que tiene la argentina que son graves por no decir gravísimos no lo digo yo lo dice el mismo gobierno la situación es gravísima estamos muy mal tenemos una inflación fuera de control se habla que en julio va a haber más de 10 puntos de inflación que es una barbaridad el dólar no para de subir en realidad no es que el dólar sube el peso no para de bajar de devolverse la moneda hay grandes problemas y resquebrajamientos internos dentro del partido gobernante que no lo digo yo lo dicen ellos aclaro que lo dicen ellos mismos y encima a todo eso se le suman algunos personajes que traen angustia y desconcierto en la población vamos con el primero el primero es el señor aldo rico hizo un vídeo un tanto desconcertante y malicioso porque si bien yo lo analice y lo vi varias veces no llega a cometer delito o sea no abastece ninguna figura penal como para que pueda ser condenado a lo sumo lo podrán imputar pero no va a haber condena porque no llega a abastecer ningún delito como para que lo puedan condenar si lo que hace genera dudas desconciertos en la gente que no está muy al tanto genera incertidumbre da a entender como que él va a hablar con no sé quién con militares con oficiales u oficiales para ver qué van a hacer eso es lo que él da a entender en su vídeo la realidad lo único que logró haciendo de eso fue perjudicar a muchos militares en actividad por no decir a todos que día a día cumplen sus funciones por dos pesos con 50 que la realidad lidian con material obsoleto y muchos casos peligroso y lo único que hace es sembrar dudas sobre su compromiso con el sistema democrático institucional lo cual está absolutamente fuera de discusión el señor aldo rico en vez de andar haciendo vídeos sobre preguntas que ni siquiera está haciendo y que nadie le interesa porque no le va a preguntar a sus nietos si la raviolada del domingo la quieren con manteca o con tuco de verdad se lo digo con cariño porque realmente lo que hizo primero que es solamente para generar desconcierto y angustia en la gente y aparte también y se lo digo de todo corazón es de cagón porque si usted quiere decir algo vaya y dígalo y hágase cargo de las consecuencias ahora para decir ni no diga nada entonces si usted es realmente muy guapo vaya y diga si yo quiero dar un golpe de estado y quiero ser el emperador que algo rico primero de la argentina y me la banco y bueno y que sea lo que dios quiera y veremos pero para decir eso que usted dijo que es más o menos afras lafras no diga nada porque queda mal y le baja el precio todo lo recordamos muy bien por malvinas lo recordamos muy bien por su gestión en san miguel como intendente que fue muy buena y preferimos no recordarlo por las demás cosas que hizo hoy cuando digo las demás cosas voy desde un levantamiento tibio y con pólvora mojada recuerdo cuando decía ahí si vamos a combatir tenemos que combatir vamos a combatir después fue alfonsín y lo sacó patadas en el culo literalmente o cuando le vendió los votos del modín al señor dual de para darle su reelección dicho por ahí mismo dual de no lo digo yo bueno eso para ocuparnos del señor aldo rico ya le digo vaya a jugar con sus nietos y deje de decir boludeces que lo único que hacen es perjudicar a gente que no tiene nada que ver pero mismo que yo vaya mañana a la embajada alemania a preguntarle si tienen ganas de invadir polonia o sea realmente es una cosa que no tiene ningún sentido otro personaje pero del otro espectro también que hizo unas declaraciones lamentables fue el señor juan grabois señor juan grabois es un joven para decirlo de alguna manera representante social es un abogado lo cual es triste porque un abogado este tipo de declaraciones no son esperables y dijo algo así como que si tiene que esto sigue así va a correr sangre va a chorrear sangre por las calles una cosa por el estilo es literalmente dijo sí que va a correr sangre el señor juan grabois es un defendido apañado por el papa francisco ex vergoglio lo ha nombrado incluso en un puesto en el vaticano y este señor por ejemplo una vez lo dijo abiertamente y está grabado lo pueden googlear si no me creen porque yo les digo que lo google porque después me putean porque dicen que yo miento dijo que no le interesa hacer ninguna revolución que en todo lo que hace lo hace por plata lo dijo abiertamente no lo digo yo lo dijo él bueno como hace todo por plata sigue pidiendo plata al estado nacional que sale de los impuestos por supuesto y dice que si no le dan plata va a correr sangre sangre que no es la de él sangre que va a ser que la de otras personas porque este tipo de líderes mesiánicos cualquiera sea su extracción siempre habla de luchas contra enemigos increíbles de no rendirse jamás de esto pero nunca van ellos siempre mandan a otro siempre el muerto es otro entonces el señor grabó es cuando habla de que va a chorrear sangre va a correr sangre no se refiere a su sangre que seguramente la única vez que se la ve cuando se la sacan para pedirle el colesterol se refiere a la sangre de algún otro imbécil que él va a mandar a que le metan un postazo de goma o una granada de gas o algo peor en alguna manifestación o algún saqueo o termine en cana tristísimo lo del señor grabó es la verdad que me parece absolutamente triste y lamentable y peligroso porque grabó es manejo un montón de gente y puede llegar a generar una debacle y cuando digo una debacle si se genera un saqueo se genera algo que escale puede llegar a provocar la caída de un gobierno que guste o no guste es un gobierno constitucional y que todos tenemos que defender porque lo tenemos que defender porque es un gobierno constitucional y tiene que terminar su mandato cuando lo termine y será el voto popular el que diga si volverá a ser reelecto o si se lo cambia por otro del mismo signo político o de otro signo político pero nada ni nadie tiene por qué pretender sacarlo ni alberto fernández ni a macri ni a nadie yo me acuerdo cuando repartían durante el gobierno de macri repartían helicópteros de juguete los kirchneristas me parecía absolutamente irresponsable y lamentable bueno estas cosas también me parecen igual absolutamente responsables y lamentables porque a mí las cosas me parecen irresponsables y lamentables independientemente de quien las haga no es que tengo una vara para medir a uno y una vara para medir a otro así que insisto este vídeo lo hago por responsabilidad social si lo quieren ver vean luego si no lo quieren ver no lo miren y les voy a contar una historia de hace ya 20 años atrás 22 años atrás para ser exacto ustedes saben que yo soy de zona norte de gran buenos aires del partido de san isidro siempre iba a un bar que se llamaba no existe más llamada new duncan que quedó ubicado en la avenida del libertador a la altura de martínez justo enfrente de la famosa hamburguesería pepino pepino es una hamburguesería emblemática de san isidro un lugar recontra cheto y top van actores modelos y demás y queda ahí en libertador y bueno pero es de gustos refinados digamos de gente van gente reconocida no es precisamente en acampop o nacional y popular estamos hablando un lugar cheto para decirlo en criollo adivinen quién paraba siempre ahí iba con su harley davison porque coleccionaba harley davison y se sentaba en las mesitas que estaban afuera tomó una cerveza y comía una hamburguesa el señor galin berti para los que no conocen a galin berti galin berti era un en la década de 70 era un guerrillero de ultra izquierda montonero que mandó a morir un montón de jóvenes vendiéndole la historia del mayo francés o de la no sé de que iban a hacer la revolución cubana en la argentina o qué sé yo que iban a bajar de sierra maestra y cosas por el estilo después se exilió después que volvió la democracia volvió se le borraron rápidamente las ideas de izquierda y se transformó en un empresario ultra capitalista se hizo multimillonario y se dedicaba a coleccionar motos harley davison se fue de de su san antonio de padua natal a vivir a san isidro y iba siempre a comer a esa emblemática hamburguesería a rodearse con la gente que el 20 o 25 años antes había querido poner una bomba o eliminar pero ahora era parte de todo eso este galin berti murió en el año 2022 un problema cardíaco en una de las clínicas privadas más emblemáticas y cara de san isidro en san lucas ni en pedo se fue a hacer atender a un hospital público se murió en la terapia intensiva del exclusivo sanatorio san lucas con la gente como uno yo no veía siempre nada que va todos los días pero cada una o dos veces por mes lo veía que estaba allí lleva mucho a ese bar muy seguido y lo veía que iba a ir a comer sus hamburguesas y bueno qué quiere que les diga muchachos cuando alguien les pregunte cómo hay que prepararse cómo hay que actuar qué hay que hacer como legítimo usuario y persona que tiene armas legalmente en la argentina nunca se olviden que ustedes son personas que pasaron un examen físico pasaron un examen psicológico acreditado en modo de vida lícito acreditaron no poseer antecedentes penales y pasaron su idoneidad de tiro entonces el arma más importante que tienen que tener a mano es ésta esta es el arma más importante que todos tenemos que tener a mano todos los ciudadanos tenemos que tener esto que la constitución de la nación argentina podrá gustarnos no gustarnos podrá ser se nos ocurriría hacer alguna reforma lo que ustedes quieran pero es la que es y es lo que nos defiende y lo que nos guía en cómo tenemos que actuar y lo que tenemos que hacer es siempre mantenernos dentro de los lineamientos que nos dicta el código penal de la nación argentina o sea no cometer delitos y cumplir con la constitución entonces cuando me preguntan cuál es el arma más importante que tenemos en esta difícil situación por la que estamos pasando se la vuelvo a mostrar no es la bayoneta la bayoneta la dejamos colgada en la pared el arma más importante es la constitución de la nación argentina y por qué lo digo porque una cosa es que el país esté atravesando un mal momento económico que lo está pasando pero hay un montón de gente que está aprovechando esa situación para generar mayor conflicto conflicto que no debería ni existir insisto si la situación económica es mala en algún momento veremos qué pasa no sé bueno habrá un colapso económico que pase lo que pase pero no tiene por qué pasar de ahí y no me gusta como ciudadano lo digo me preocupa mucho me angustia mucho y me da mucha tristeza escuchar a los ricos y a los gravores de la vida haciendo ese tipo de proclamas uno haciendo una incitación a la violencia diciendo que va a chorrer sangre cuando claramente la sangre no va a ser de él sabe cuál es la sangre que va a chorrear en el caso de la boys van a convencer a un montón de gente de muy bajos recursos van a agarrar y van a decirle que hay que ir a no ser no sé qué cosa que se yo qué y ahí va a terminar un pobre negrito tirado en el piso con un tiro en la cabeza esa es la historia después se van a revisar porque yo dije un pobre negrito y van a llamar al inadi pero la realidad va a ser esa porque él no va a ir o si él va a ir va a estar sentado ahí o hablando desde un púlpito ya que le gusta tanto el papa y en los lugares donde ha habido las guerras y ha habido los enfrentamientos más terribles por ejemplo en el frente oriental cuando encuentran restos de soldados alemán y los rusos los mandan de vuelta para alemania y cuando los alemanes se encuentran en su territorio tumbas anónimas de soldados rusos los mandan de vuelta a rusia porque vos podés matar un soldado pero no podés hacerlo desaparecer y menos todavía robar bebés son cosas que no van dice llanamente así que bueno también les recuerdo el famoso comunicado 14 que prohibía los civiles tener armas si quieres yo se los he mostrado pero si quieres lo puedo ver a mostrar comunicado 14 firmado por jorge rafael videla así que es un personaje para mí nefasto que yo prefiero olvidarlo y no que ni me lo recuerden así que bueno si les gustó el vídeo denle un like compártanlo si quieres si no lo quieren no lo compartan me da exactamente igual porque este solamente es un vídeo que lo hago por la responsabilidad social que siento como comunicador obviamente no soy ni c5n ni tn y la nación noticias pero siento la necesidad de hacerlo y les pido a todos que tengan tranquilidad así como cuando les pedí que tengan tranquilidad por lo que pasa en nada más que lo que está sucediendo es que no tienen papel no es que hay un plan de desarme simplemente se quedaron sin papel después se quedaron sin papel porque son ineficientes porque no lo pidieron o lo que quieran pero eso es lo que pasó y la única verdad es la realidad así que bueno les mando un cariño y nos vemos en el próximo vídeo